Cómo ser pa' no querer, parece que me quiera perdido Cómo ser pa' no beber, es contraproducente El desuevo que yo siento, como satisfacerlo Me consume lentamente, dejé de ver Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un discurso De ese juego tuyo que me gusta en ti En un rato te busco, hoy te acurruco No hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie, dejé de ver Tú, yo, 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 yo Porque yo me acurruco solo contigo Pongamela en 16, como hilo de frío Vente pa' la mía, que mis besitos de pronto te sirven de amigo Como hacer pa' no quererte Tú, tú, me haces como tú, tú Suces, tú, tú, ese cuerpo tuyo que hoy ya me tiene Un reto de un reto, un reto, un reto, un reto No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú Yo creo que yo me aburruto solo contigo Pongo mal aire en 16 pa' morirlo de frío Vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Como hacer pa' no querer Las ganas que te tengo